El fiscal precisó que el juicio de un almacenero que fue condenado por abuso sexual reiterado en contra de varias niñas, a quienes llevaba a distintos moteles de la ciudad, dejó en evidencia que no existe criterio de parte de los encargados de estos locales para denunciar o no dejar ingresar a menores. A dos de las menores, a distintos moteles de la ciudad y quedó en evidencia que no hay forma de control acerca de la edad de las personas que pueden acompañar a un sujeto a centros o lugares de esta naturaleza. Se dio cuenta de que no había registros, en este caso corroboración de la identidad o edad de las personas, de manera que es un aspecto que, claro, no hay un suficiente control o forma de pesquisar las personas que están ingresando a este tipo de lugares. Indicó que el personal que trabaja en estos lugares, aunque se percate que se trata de menores, no denuncia y que cualquier persona está capacitada para hacerlo.